Hablaba por unos temas que hemos hablado ahorita, pero ahora vamos a ampliar ya lo que son de acción sistémica. Habíamos hablado de los agentes quimioterápicos que tienen que tener acción sistémica. ¿Los antisépticos y descenantes tienen acción sistémica? ¿Tienen acción sistémica? No, ningún antiséptico tiene acción sistémica, o sea no se absorbe. Antidióticos y quimioteráticos. Antidióticos y quimioteráticos. Antidióticos y quimioteráticos. Habíamos señalado que había un... Solo aparentemente son lo mismo, pero a medida que se han ido descubriendo las propiedades de las sustancias, en el conocimiento de estas sustancias ya se han ido diversificando los conceptos. Entonces tenemos que en conjunto, en conjunto los antibióticos y quimioteráticos, son sustancias, sabemos que tienen función de inhibir, eliminar el crecimiento de las células patógenas diferentes a las constituidas del organismo. Obviamente, ¿no? Dijimos que toda sustancia que empleamos para destruir un patógeno no debe afectar nuestras células orgánicas, obviamente, ¿no? Entonces, si tiene esa propiedad de destruir, entonces le llamamos quimioterápicos en general, ¿no? Ese es el término general, ese agente quimioterápico, o sea, terapia con químicos. Y hablamos también de que ese concepto de quimioterapia se ha ido no solamente para organismos patógenos, también se aplica ahora para células patógenas también, las anormales, las que generan, digamos, el cáncer, que se producen células anormales, células malignas. Entonces, también se usa, se llama quimioterapia, la sustancia que se emplea para detener el crecimiento de este tejido celular anormal, ¿no? O se emplean, se emplean, por ejemplo, citostáticos, ¿no? El citostático, o sea, paralizar el crecimiento de células malignas, citostáticos. También se emplean, a la palabra, oncológicos, ¿no? Cuando es para lo postratado, para oncos, para los tumores, también le llaman oncológicos a estos medicamentos, ¿no? Son los cancerígenos, sustancias anticancerígenas, ¿no? Entonces, tenemos que estas sustancias que son para destruir agentes patógenos, ¿no? Bacterias, virus, etc. Pueden ser de origen natural o biológico, y cuando son de origen natural o biológico, van a ser los antibióticos contra la vida, porque así fue el origen. Aparecieron primero los antibióticos, se descubrieron. O sea, organismos, microorganismos, que en su metabolismo producían otras sustancias y que se descubrió que mataban a otros organismos que eran otras bacterias. Son productos metabólicos. Entonces, a eso se le llamó antibióticos, de origen biológico o natural. Y luego, cuando se hacía la de la ciencia, empiezan a descubrirse sustancias que no existían. O sea, por buscar mejorar estas sustancias naturales, empieza a trabajarse en el laboratorio farmacéutico y se descubren. No había sustancias sintéticas, o sea, que no existían. Y a eso se les llama quimioterápicos. Entonces, ahora, ambas sustancias que son antibióticos y quimioterápicos son para destruir patógenos, virus, bacterias, otros organismos, ¿no? Inclusive parásitos también, ¿no? Se han descubierto los que son de síntesis química que nos superan a estos naturales muchas veces. Otras veces todavía no se encuentran, ¿no? Y se llaman quimioterápicos. La siguiente. Ahí tenemos como antecedente histórico, Paul Verlitz, en 1900, creó el primer compuesto sintético de salvar sangre. O sea, en su afán de descubrir algo para la sífilis, porque la sífilis era una enfermedad realmente terrible en esas épocas. El conocimiento era poco, no se sabía mucho de medicamentos. Entonces, investigaba, investigaba qué sustancia era para destruir al treponema palino, a esta espiroqueta, destruirla, matarla, ¿no? Ensayaba con diferentes compuestos y no encontraba, hasta que... Elvis lo encontró en 1908, un compuesto orgánico a base de arsénico. Miren, ahí el arsénico se utilizó al inicio, así como el mercurio, se usaba en la pomada del soldado, porque no se acuerdan que los similados, se tenían que aplicar en los genitales los soldados. Acá encontraron ya, cuando ya el soldado estaba enfermo, estaba con sífilis, en forma sistémica, descubrieron, Erlich, un compuesto orgánico a base de arsénico, ¿no? Y mezclado con una mina, arsénamina, y sale, le dan el nombre de salvarzán, o sea, salvarzán, le dices de salvar, ¿no? Salvarzán. Y entonces, el primer compuesto que se utiliza en salvarzán, y le llamaron la bala mágica, ¿ves? La bala mágica, o sea, la que mataba al treponema. Así que, ahí está la estructura aquí. Luego, decide también, a veces de Fleming, que es investigador también, descubrió, ¿no? Que los hongos Penicillum notacum, ¿no? Su nombre es el chiquito, este hongo, tenía como producto metabólico, una sustancia, que mataba a los estafilococos, ¿no? Los descubrió casualmente, ¿no? De casualidad, descubrió que este hongo, va al jardín, recoge esa lanita, ahí crecen los hongos, y de repente se lo puso la lanita en una herida, y se sanó. ¿Qué pasó? De que eso era un producto metabólico, pues ahí estaba la penicillina, ¿no? O sea, el Penicillum notacum, que se llama el hongo, yo producía la penicillina, un compuesto orgánico metabólico, de ese hongo, y que mataba, ¿a quién? Al estafilococos dorado, que causaba infecciones en la piel. Y Flory y Chain, los otros dos investigadores, posteriormente, en 1939, aislaron, por primera vez lo aislaron, ya, o sea, esa penicillina, que lo había descubierto, Flory que mataba, ellos lo extrajeron de ahí, y ya lo extraen como, penicillina G, ¿no? El primer tipo de penicillina, de origen natural, la siguiente. Algunas definiciones, entonces hemos dicho, que la quimioterapia, viene a ser la, digamos, la ciencia, que se ocupa del tratamiento, de las enfermedades, o de las enfermedades, con sustancias químicas, en general. Visto así, podríamos decir, que toda la farmacología, es quimioterapia, ¿no es cierto? Porque todas las enfermedades, se tratan casi con sustancias químicas, casi con la mayoría. Pero, esto de quimioterapia, se ha quedado, digamos ya, patentado, por decir así, exclusivamente, para las sustancias químicas, de origen sintético, ¿no? que sirven para eliminar, tanto células malignas, como microorganismos patógenos, en general. Y el concepto de antimicrobiano, es un concepto más genérico, que es sustancia, que pues capaz, cualquier microbio, ¿no? Pero no seleccionan, no especifican. Son microorganismos patógenos, inibian los subestruidos, y los subestruidos. Antibiótico, entonces, antibiótico, es una sustancia, producida por el metabolismo de los ritmos vivos, principalmente hongos, microscópicos y bacterias, que posee la propiedad de inhibir el crecimiento de la vida. Y otro, todos nuevos conceptos, concepto de la SIN, la concentración inhibitoria mínima, que también se menciona, corresponde a la menor concentración de agentes quimioterapicos que inhiben el crecimiento de la vida. Y la concentración mínima bactericida, ¿no? que es la menor concentración de un agente quimioterapico capaz de matar las bacterias en 24 horas de exposición, ¿me entienden? Ahora, ¿cuáles son los requisitos que dijimos para que sea considerada una sustancia como quimioterapico y no confundirlos con los antisépticos? Primero, que debe tener una identidad química definida, ¿no es cierto? Composición química definida. Segundo, de que debe ser absorbido, o sea, debe tener acción sistémica, o sea, debe atravesar membranas biológicas y luego poder distribuirse en el organismo. Segundo requisito, tercer requisito, debe tener acción específica o selectiva sobre patógenos vivos, ¿no es cierto? O sea, no debe atacar a las células, digamos, de nuestro organismo, sino de frente a la bacteria. Y cuarto, no debe tener efectos tóxicos al paciente, ¿no? Esto no es ideal, lógicamente, pero siempre, ustedes saben, como es una sustancia química extraña al medicamento, siempre va a tener alguna reacción adversa, ¿no? una sustancia extraña al medicamento, Y entonces aparecen las alergias, las idiosincrasias, ¿no? Que puede haber respuestas no inesperadas por parte de algunas personas, ¿no? Puede ser alergia al núcleo químico, la sustancia, ¿no? Como la surfa causa alergia en algunas personas, a veces otros son alérgicos a la penicilina, inclusive pueden hacer una reacción anafiláctica, o sea, un choque inmunológico, se ve un fuerte que lo puede llevar a la persona a la muerte, inclusive, ¿no? Cierto, así que, eran los dos mismos. ¿Cuáles son las características de un antimicrobiano? Muy activo frente a los organismos, fácilmente asortible, activo en presencia del espíritu, claro, estos son características, así que. Bueno, un cuadrito que nos ve la interrelación que hay entre los microorganismos patógenos, el ser humano, y los quimiotoráticos, ¿no? ¿Qué quiere decir este cuadrito? Que un paciente, por ejemplo, está expuesto a bacterias patógenas, ¿no? La flecha va hacia arriba, ¿no? Y a su vez, estas bacterias patógenas también están expuestas a la acción quimioterápica, ¿no? O sea, la flecha hacia abajo quiere decir que el quimioterápico puede matar las bacterias, y la flecha que devuelve quiere decir que las bacterias también se pueden hacer resistentes al quimioterápico, ¿no? Porque al fin y al cabo las bacterias también son organismos vivos como nosotros, también se adaptan a funcionar en presencia de una sustancia química en su entorno, y entonces desarrollan mecanismos de resistencia bacteriana, ¿no es cierto? Y entonces cada vez hay que buscar nuevos antibióticos para destruir a los cepas resistentes, ¿ya? Y la relación de un quimioterápico con un paciente es que el quimioterápico, la flecha hacia él, lo puede proteger, lo puede curar al paciente de las patógenas. Pero a su vez también viene la otra flecha de vuelta del paciente al quimioterápico, lo que quiere decir que el paciente puede hacer una reacción adversa al quimioterápico, puede generar una alergia en el paciente, puede generar una sensibilidad, y también puede obtenerse un efecto adverso con algún quimioterápico, ¿no? Estamos, ¿no? O sea, es una cuestión bastante compleja, pero que nosotros los médicos y farmacéuticos lo manejamos muy bien porque tenemos que saber bastante de farmacología, las integraciones farmacológicas, la sinergia, los antagonismos y las reacciones inmunológicas inesperadas, ¿no? Y esto es válido para todos, ¿no? Por ejemplo, los deshidratantes también pueden causar un choque anafiláctrico, ¿no? O sea, en el trabajo tenemos que identificar qué personas son alérgicas, son muy sensibles y no pueden entrar a un ambiente donde se está mirando, donde se está desinfectando, ¿no? Dentro de ello digamos que quizás los antisépticos sean los más inocuos, ¿no? Porque están a bajas concentraciones, ¿no? Y no va a causar una reacción excesiva, salvo que la persona se equivoque, que en vez de usar un antiséptico utilice formol, por ejemplo, ¿no? Ha habido accidentes en el hospital en el grado, hace muchos años se ven en los periódicos que una auxiliar de enfermería había agarrado un frasco y alguien ha metido dentro del frasco de una solución para lavados genitales en las ascientes formol. Bueno, imagínense que lo que le acaben con formol. El formol se usa para disecar los tejidos, ¿no? eso fue un escándalo. Otro fue, por ejemplo, que contrataron a un, no sé qué, a un administrador, pero que un excedente administrador, para que hagan las compras de los medios de contraste, ¿no? Eso lo hacíamos los farmacéuticos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? De que este, por obtener un producto de menor precio, compró un sulfato de barrio, el sulfato de barrio se usa como medio de contraste, para las biografías en en la parte digestiva, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que compró un sulfato de barrio de grado técnico. O sea, el sulfato de barrio, así como los mexicanos vienen en diferentes presentaciones y en diferentes características, el sulfato de barrio que se emplea para medio de contraste es grado USP, que es grado, digamos, de farmacología, farmacéutica y UBC, Estados Unidos, y demandan un sulfato de barrio de uso industrial con impurezas. Se mataron como tres pacientes. Así fue. Así fue la historia. Pero no entienden hasta ahora. Creen que la cuestión es comprar medicinas y a cualquiera pueden ponerlo. ¿No? Esos son temas científicos que hay que entenderlo bien. ¿No? Por eso que viene ahora el sistema de medicación ahora es muy, demasiado comercial, demasiado rudimentario. Esas cosas se están malogrando, ¿no? Está también. ¿La siguiente? ¿Cómo se clasifican los quimiotráficos? Podemos clasificar por su origen. Por su origen puede ser natural, ya hemos dicho, o puede ser también de origen sintético, semisintético. El origen natural, por ejemplo, el origen animal, las secreciones mismas de los animales. Por ejemplo, lo primero que se descubrió fue la lisocima. ¿No? La lisocima está en la piel porque es una sustancia que emana nuestro mismo dermis, ¿no? Y que tiene acción bactericida y es un protector natural del organismo para matar los géneros que están encima de la piel cuando está sucia la piel. ¿No es cierto? Por eso que cuando, por ejemplo, las personas en casa lavan sin guantes, ¿no? Constantemente están con el detergente ¿qué hacen? Están dejando sin grasa natural la piel, o sea, dejan sin protección de la lisocima. ¿Y qué ocurre? Se va abrientando la piel y entonces al agritarse penetra cualquier germen ambiental, ¿no? Puede ser una bacteria o puede ser un hongo también y le sale hombos en las manos o se infecta su piel la deserosionada. Por eso, tienen que lavar las vajillas, esas cosas, siempre con guantes para evitar eso, de no desengrasar, quitarle la protección natural de la piel. ¿Ya? Un quimioterapia vegetal, por ejemplo, tenemos la hemetina. ¿Se acuerdan de la hemetina? Todo lo que termina en ina, cocaína, lo de ina, como fijas, es una alcaloide. ¿No es cierto? La hemetina es una alcaloide que se encuentra en una planta, ¿no? Y que se usa en los Estados Unidos hasta ahora, se usa en los servicios de emergencia, por ejemplo, se tiene el jarabe de Ipeca. La Ipeca es una planta y le llaman jarabe de Ipecaquana. ¿No es cierto? Y entonces, una cucharadita de ese jarabe que lo prepara el farmacéutico del hospital, ¿no? Sirve como vomitivo. Una intoxicación, este, el niño se tomó una pastilla, un equivocado, o la esposa que se tomaba varias pastillas desde hace pan o que después se tomaba ahí la farmacéutica. Así que, si se da, inmediatamente, si tienen a la mano ahí en emergencia, una cucharada grande o dos cucharadas grandes de metina, de jarabe de Ipecaquana y la señora comienza a vomitar. Pero cuando pasó mucho tiempo ya no funciona el calabero. Eso tiene que ser apenas en los 30 primeros minutos que ha ingerido que todavía no se absorbe el precipitivo, ¿no? Recuerda que también viene la farmacocinética, ¿no? Que se tiene que abrir la farmacéutica, liberar el precipitivo y más en la ventana, ¿no? Entonces, ahí donde se mete el hemético y provoca la hemesis también con el reflejo faríngeo que también se puede hacer vomitar. Entonces acá la hemetina es un alcaloide que se ha usado como vomitivo, pero también se ha usado con propiedades quimioterápicas de, por ejemplo, amemicida. Ingerido la hemetina no solamente es vomitivo sino además destruye, mata a las amebias, a las amebas. Entonces, se usaba anteriormente ahora ya no se usa porque hay mejores ahora antiparasitarios. Y luego otro de origen mineral sería, ya hemos visto los metales. Los metales se han usado como quimioterápicos. El primero de ellos ¿cuál fue? El arsénico en el salvarzán, ¿no es cierto? Es la reacción sistémica. Se tomaba por vía oral y luego por vía sistémica mataba el treponema. Entonces, un quimioterápico acuérdense tiene que reunir esas cuatro condiciones. Luego tenemos los antibióticos no provienen de procesos biológicos o biotecnológicos o natural. El primero fue el de origen natural. Esas condiciones naturales de fabricación de antibióticos luego se llevó, se volvió industrial. Se tecnificó con biotecnologías y luego se fabricaron ya en tanques fermentadores. ¿No? Y la diosa farmacéutica empezó a fabricar antibióticos que eran naturales. ¿No? Los primeros ¿cuáles deben ser? Los producidos por actinomisetos, bacterias de acion, o fenicilina, que eran fenicol? También hay los semisintéticos, o sea, aquellos que se obtienen a partir de naturales, se les hace modificaciones en la molécula, algunos elementos y se mejora el antibiótico, por ejemplo, la ampicilina. La ampicilina pertenece al lufo de las penicilinas y fetalactámicos, eso ya son semisintéticos. Y luego los sintéticos, o sea, los que no existen, pero viendo la estructura química de los que ya existen, se ha mejorado con tecnología farmacéutica y se ha fabricado, por ejemplo, la cloxacilina y la oxacilina. La cloxacilina y la cloxacilina que se llama, por ejemplo, el posipen, lo que llaman, el nombre de marca, este es antibiótico. El original, acuérdense, fue la penicilina, luego se sintetizó químicamente, o sea, la cloxacilina que no existía. Y que resultó ser un excelente antibiótico, pero solo para gran positiva. O sea, esas heridas que no cierran porque el microbio, el estafinocopo, estrieto, puede ser un resistente, le manda la cloxacilina y le ponía el sistema en cárcelas y funciona. Lo mata a los dos días y ya está la infección comenzando a desaparecer. Ya, las cosas y... Pero el hormigonismo sigue también su proceso cultivo y también siguen generando nuevas enzimas y se hacen resistentes. Quibernálicos oscuros, o sea, que son de síndice oscura que no tienen similitud, tenemos el ácido analiríxico que se empleaba para las infecciones urinarias cuando eran negativos, que ya casi no se usa porque generó, se abusó tanto, o sea, todo, al final todo falo porque se abusan, o sea, se usa demasiado, genera modificaciones metabólicas en las materias también y genera resistencia. Entonces, como se hace resistencia, se dejó de usar el ácido analiríxico que hay. Y aparecen los nuevos, los nitrofuranos, por ejemplo, la nitrofurantoína. La nitrofurantoína es otro agente quimioterápico que no es de origen natural, que es sintético. Los nitrofuranos. Dentro de ellos está la macrodantina, se llama, la nitrofurantoína, o macrodantina, que reemplazaba el ácido analiríxico. Y luego, también igual, pueden aparecer células resistentes si hacen su antibiograma, lo que les expliqué ahora es más, hacemos un cuadrito de antibiograma con placa pete para ver el glucocultivo y de acuerdo al glucocultivo le puedes cambiar a sulfas. Primero fueron las primeras sulfas y luego aparecieron las sulfas de acción retardada, la sulfometoxipiridacina, el sulfometoxoxasol y el bactrin, que ya es una asociación. El bactrin, el septrin, que es un excelente quimioterápico, es una asociación de dos compuestos. El sulfometoxasol con el primetoprin y eso genera una sinergia potenciada para la bacteria, o sea, lo mata por la espalda y lo mata por ahí, lo mata por todos lados. Entonces se aplica para infecciones urinarias, infecciones intestinales, infecciones respiratorias. Esa asociación también se llama, se simplifica con el nombre de corrimoxasol, así se llama asociación. Y el nombre de marca, digamos, en la farmacia le llaman septrin, bactrin, o sumetoprin, también le llaman. ¿Ya? Entonces esos son quimioterápicos puros, ¿Ya? Ahí les he mencionado algunas, las órganos, los fruturados y los fruturados en las líneas. Inclusive, por ejemplo, el ácido alíxico nuevamente se está volviendo a usar. ¿Por qué se está usando nuevamente? Como se dejó de usar un buen tiempo, entonces ya la bacteria se han ido mutando, se hicieron alcomunizos resistentes, pero ahora, otra vez no, se han olvidado de seguro sustrato genético y se han hecho sencillos de ser ácido alíxico. Y otra vez están inviando el ácido alíxico. ¿Se da cuenta? Entonces, es así el proceso de bioquímico de resistencia. Otro criterio de clasificación de los quimioterápicos, como los quimioterápicos son para tratamiento de todas las enfermedades, me refiero a patógenos, podemos calcificar lo primero en antibacterianos, o sea, contra las bacterias, mata bacterias. Ahora, ¿cómo las mata? ¿Cómo se mata? ¿Cómo se mata el gusano? Pueden ser bactericidas o bacteriostáticos. ¿Cuándo es bactericida? Cuando las mata rápidamente destruyendo su estructura protectora, generalmente la pared celular o la membrana celular. Si rompe eso, ¿qué pasa? Se libera el fotograma y la bacteria muere, o el parásito muere. Y los bacteriostáticos tienen otro mecanismo, esto se actúa inhibiendo o interhibiendo la síntesis proteica. Todo lo que comemos nosotros, todas las proteínas, los aminoácidos, se va incorporando a nuestra estructura celular. Es igual a la bacteria. También ellos sintetizan sus proteínas para su vida. Y entonces, si le matamos una sustancia química que interfiere esa síntesis proteína que va a pasar con la bacteria, ya no puede reproducirse. Trabamos su reproducción. Esos son los bacteriostáticos. Eso puede ser a nivel microsomal o puede ser a nivel nuclear de la bacteria también. Y ahí tenemos los ejemplos. Por ejemplo, los bacteriostáticos están el cloramfenicol, la linfomicina, los macrólidos. Los macrólidos están las elitromicinas. La teracilina, que es otro grupo, otra familia, de mediano espectro. El cloramfenicol, que es de amplio espectro, pero tiene desventajas, digamos, como el que produce agranocitosis. ¿No? La sulfamila también, pero también producen alergias, tienen muchas fracciones alérgicas. El segundo grupo, antituberculosos. Y esos también son antibacterianos, ¿no? Sino que los esperamos en un grupo aparte porque como el micobacterium es un intuito de anímil patógeno demasiado relevante, muy importante, ¿no? Por el tipo de enfermedad que produce la tuberculosis. Entonces, acá tenemos ahí una mezcla de antibióticos y quimioterápicos. Antibióticos, refamicina, estetomicina. ¿No? La estetomicina pertenece al grupo de los aminomicóseos. O sea, son por familias químicas. O sea, si comen macrólidos, la familia de macrólidos son hidromicinas que son, digamos, tienen muy buena renovación contra los gran positivos. Por eso se usa para las situaciones de las vías respiraturas altas. Paringitis, ¿no? O laringitis. Pero también se hacen resistentes. Entonces, cuando se hacen resistentes le cambiamos le mandamos otra la fincomicina, por ejemplo, la lintosamida. O sea, va jugando con la terapéutica, con la terapia panocológica. De acuerdo al tipo de bacterias que estamos enfrentando. Entonces, ahí tenemos, como decía, antibiótico, antifamicina, antifamicina. Pero también hay un quimioterapico porque la antifamicina, ¿ya llevaban ustedes acaso? ¿Por qué no? ¿Han llevado para la plaza Guapaya? ¿Ambituburcosos? ¿Todavía no llevaba antifamicina? ¿Qué han hecho? ¿Con los trufamicina? ¿Con los trufamicina? ¿Con los trufamicina? ¿Aquí sigue? La que sigue. ¿Qué han hecho entonces? ¿Cuándo está repitiendo? Acá es lo que les estoy ayudando más que nada es que en su espacio mental ustedes tratan de ubicar los diferentes grupos químicos para que se les salga fácil en el entendimiento Antivalario, ya la primaquina, yo acá por ejemplo en este lo hemos clasificado de forma digamos de acuerdo a su origen, eso es más sencillo Por ahí empezamos, luego estamos de acuerdo a su aplicación medio patogénico, o sea de acuerdo al tipo de organismo sobre el cual actúan Es un origenio de clasificación, como estoy mencionando acá microorganismos patógenos, bacterias, hongos, etc. En el segundo grupo antitroproceso es para el micobacterio, el micobacterio lo atacamos con tratamientos, hay un tratamiento estándar que le llaman Y hay otro tipo de tratamientos, hay diferentes esquemas terapéuticos, recuerda al paciente El peor de todos es el paciente que tiene una cierta de micobacterio resistente ahora Esos son los más bravos, no están cediendo con su salud, ni con ninguno de estos, hay que buscar nuevos farmacos, nuevas drogas Esto está claro, aquí por ejemplo los quimioterápicos puros tienen isoneacida, etambutol, etionamida y piracinamida Y con esos dos antibióticos, para los cuatro quimioterápicos se han armado esquemas terapéuticos aportados, ultra aportados Antiguamente se empleaban mucho los aminolicosos, pero duraba un tratamiento durado 8 meses para curarse al paciente Ahora en 3 meses tu por ejemplo lo puedes curar la pirina, pero tienes que emplear la islamicina, tienes que emplear la isoneacida, tienes que emplear el tralentol o piracinamida ¿no? o la piracinamida en una de ellas, ¿ya? ¿Por qué? porque tienen diferentes mecanismos de acción, todos atacan a los micobacterios Después tenemos acá en antimicóticos, o sea contra los hongos Ahora en las micosis pueden haber micosis dérmicas, ¿no? en las uñas de los pies, en las uñas de las manos En la misma piel también puede haber hongos, pero también hay micosis sistémicas, que pueden localizarse en los pulmones, por ejemplo Hay micosis sistémicas, que son las más peligrosas Entonces acá tenemos que recorrer, hay la liceofurbina, olienos, la anistatina, el ketoconazol, por ejemplo, son antimicóticos Hay muchas clases de la bibería que les he mencionado, son de uso dermatológico Pero en micosis sistémicas hay antibióticos especiales, perdón, hay... Antibióticos especiales, ¿no? Por ejemplo la amfotericina, la amfotericina es un sistémico Luego tenemos los... Pocoteroflotosol, por ejemplo, ¿no? Se emplea el metronidazol, ¿no? El tinidazol también El tinidazol es el Fasigin, ¿se llamamos? Es el medicamento Fasigin, tinidazol Para las... Cogemos las candidiasis vaginales, ¿no? Micosis vaginales Y el otro es el metronidazol Y el otro es el metronidazol Que también se emplea para diferentes tipos de parásitos, inclusive Intesinales Luego tenemos para los virus antivirales El aciclovir El aciclovir es un antiviral Ustedes saben que los virus se ríen, no es como un antiviral, que no hace nada, ¿no? Entonces tiene que ser un antiviral El más genérico, el común El aciclovir, uno de ellos, hay muchos más, por supuesto No, por favor, parecida Esto no va a ser nada Tiene otro tipo de antivirales, ¿no? Hay una variedad Este, por ejemplo, para el ERP simple El ERP simple es esa borrilla que está en el peso de la araña Que no se la deben agarrar Pero a veces se la están apretando Entonces se va aumentando más Tampoco deben tomar ningún antibiótico Eso Menos corticoides para eso Si te equivocas en el menúti que no más corticoides te va a ser más igual ¿No? Se acceda más al cuadro de virosis ¿Ya? Y si por ejemplo hay virosis genital también A veces por la falta de higiene, ¿no? La promiscuidad sobre todo Por supuesto a personas que se dedican a acumulación de sexo Es muy frecuente el ERP es genital, ¿no? Entonces ahí tienen que tomar necesidades Que se ven antivirales, ¿no? Y estos vienen, por ejemplo, en presentaciones de tabletas De 400 miligramos De 600 miligramos y de 800 miligramos Y generalmente un tratamiento puede ir de una semana completa 15 días seguidos Para poder, este Digamos, este Contrarestar esta Esta infección Esta virosis, ¿no? También hay los herpes dérmitos También Los enronchamientos Que no se ven con ninguna anterior Pero aún están contraindicados Los corticoides en esta virosis Por supuesto Luego los antivalarios Como dicen que ya hemos hecho, ¿no? La quinina fue el original Por eso que están los árboles de la quina En el estudo peruano, ¿no? Nos hace recordar la importancia del Perú en el reinato De acá se llevaban, todos los árboles de la quina Se los llevaban a España O sea, las combatieron los navalarios, parudismos Que se morían ahí en los gobiernos Y como combatieron con la quinina Fue el reinato Pero luego, cuando la va a ser así Se ha surgido cuatro sustancias sintéticas Que nos quedan A partir de la quinina Mejoraron la molécula Y fabricaron la primaquina Hay una serie de derivados Luego tenemos para los parásitos También igual Dependiendo del tipo de parásitos Si es una usinaria Si es un enderobio Si es un tichuras Cada parásito Tiene su propia, digamos, fisiología Y tiene su propio quimioterapia ¿No? Por ejemplo el pamoanto de piratero ¿No? Con mantrim Para las ascariasis, por ejemplo El albendazón es un Antihemílico de amplio espectro Para la ascariasis Hay específicos también Eso en el capítulo correspondiente Ustedes lo pueden desarrollar ¿Ya? Esto es más que nada Para ubicarnos Los diferentes grupos químicos De acuerdo Al organismo sobre el cual actúan ¿Ya? Luego tenemos también Los anticancerosos Que hablamos Los antitumorales Individuos Individuos De la ascariasis De la ascariasis De la ascariasis Donde se reproduce Geométricamente O sea De una forma rapidísima El desarrollo bacteriano De un organismo Y luego hasta llegar A la meseta Donde tiene una fase Estacionaria En la cual Ya disminuye Su desarrollo Su multiplicación Porque como está Se va a localizar en un tejido También se van agotando Los nutrientes De esa zona Y para seguirse reproduciendo Se necesita más nutrientes Para incrementar Su población bacteriana ¿No? Y por eso también Van naciendo Pero van muriendo En las fases estacionarias Y luego viene La fase de inclinación Ya cuando Digamos Empieza a actuar La defensa misma Del organismo Porque apenas Es un patógeno Sin necesidad De ningún antibiótico El organismo Tiene sus propias Defensas inmunológicas ¿No? Esa razón Anticuella Y ahí viene El combate Con la bacteria ¿No? Entonces se produce La fase estacionaria Como decía yo Se va retardando Por la acción Inmunológica del organismo De defensa orgánica Más los antibióticos Que también atacan Y empieza a decaer Ya el desarrollo bacteriano ¿No? Luego tenemos Que el proceso Metabólicos ¿No? En los cuales van a actuar Los antibióticos Y quimioterapias En la síntesis De proteínas Como he dicho Eh... Pero hay bacterias También que tienen Diferentes tipos De metabolismo Autotrófica Aterotrófica Algunos usan Aminoácidos Como metabolitos ¿No? Y crean su propio Alimento Las bacterias también ¿No? Crean su propio alimento O sea Y justamente ahí En ese punto Donde se genera Un mecanismo de acción También antibacterial En el caso Las sulfas Intervienen Interfiriendo ¿No? La elaboración La síntesis De su metabolito Esencial de las bacterias Entonces Hay una acción Antimetabolismo Que ya saben Bacteriostasis Y la trigida ¿No? Son diferentes grupos Entonces ¿Cuáles serían Los principales tipos Digamos De acción Quimioterapia Tenemos la acción Antimetabolismo Donde el agente Quimioterapia Interfine Con el uso Del metabolito Esencial De que hemos hablado Que la misma bacteria Fabrica su propio alimento A partir de los Nutrientes De los elementos Que absorben Por el mecanismo De compilición ¿No? Este mecanismo Por ejemplo Esto es clásico Para señalarlo A las sulfas En general Las sulfas actúan Por este mecanismo O sea Interfieren Con la elaboración Bacteriana De su metabolito Esencial ¿No? Por ejemplo Intervinen sobre el acción Para aminomenzoico El pava ¿No? Impidiendo su metabolismo O sea Ya no pueden ellos Sintetizar su metabolito Esencial Luego Otro mecanismo Es interviniendo La neocindes Y era para el celular ¿No? Es el caso De la penicilina La penicilina ¿Dónde ataca? Ataca En la Varia celular O sea La primera capa externa La capa más rígida Digamos De la bacteria Que recibe como capa Protector a la proteína Entonces Ahí ataca De la penicilina Impidiendo que se siga Sintetizando Proteínas Que permita Digamos Fortalecer O recubrir la bacteria Como parece la nueva Los aminoblicosinos Como la estercomicina Intervienen En la Síntesis proteica A nivel de la Síntesis de proteínas En los ribosomas ¿No? Y Por ejemplo Otros antibióticos Como la Colistina Intervienen En la En la permeabilidad De la membrana citoplasmática MSF citoplasmática ¿Verdad? Sobre la membrana citoplasmática Es decir Ustedes saben Que la pared Célula Que es externa Y la membrana citoplasmática Que es interna Juegan diferentes roles En la bacteria Es como nosotros Nuestra piel Tiene una finalidad Protegemos del medio externo Protegemos De la humildad Protegemos del calor Protegemos De los microbios Pero imagínense Que nos arrastra la piel ¿Qué pasa? Una quemadura Como un solar Como un incendio Nos viene una septicemia O sea Todos los microorganismos Que están en el ambiente Se meten a nosotros Normal Entonces Igualito a la bacteria Si educamos Un antibiótico Estereotinicida A nivel de pared celular Le rompemos La pared celular Se libera El problema Mueve Y si por ejemplo Leemos un antibiótico Que actúa Sobre la membrana citoplasmática También la afectamos La muerte quizás No sea tan rápida Pero también la afectamos ¿Por qué? Porque la membrana citoplasmática A diferencia de la pared celular Tiene una función Mucho más selectiva Es permeable Para el ingreso De nutrientes Y poder hacer ciertas funciones De selección Digamos De los nutrientes Entonces hay antibióticos Como la polistina Que también actúan A ese nivel Y como les decía Otros que actúan A nivel de la síntesis proteica A nivel de ribosomas Los aminococidos Ahí le ponemos Sobre el ejemplo Y luego los que actúan A nivel del núcleo De la célula bacteriana ¿No? Ahí tenemos por ejemplo A los antimicóticos De la isoflubina Hay bacterias Más a nivel de la patria Ahora ¿Cómo se genera La resistencia antibicrobiana? Lo que estábamos hablando De la patria También se define Y hacer su resistencia ¿Ustedes alumno? ¿Por qué no pasa? ¿Cómo se genera La resistencia Antimicrobiana O sea Resistencia a los antibióticos Y quimioterapia No Esta resistencia Es la incapacidad Para descubrirlo ¿Cierto? O sea Que en una bacteria Ya no le hace nada El antibiótico Y eso tiene diferentes Orígenes o causas Una puede ser Por mutación genética Por contacto O adaptación al médico Obviamente ¿No? Es como ese hermano Que se adapta a la altura también ¿No? Uno puede viajar a la sierra Le da una sola noche Se pone mal Pero luego en una semana Se adapta Levantamos con antibióticos Y mueren muchas Pero de repente Sobreviven otras Mutan su genética Cambios en su De su ADL Y cambia Y se hacen resistentes Por mutación genética O contacto Segunda causa Que la resistencia Bacteriana Puede ser adquirida Por transmisión ¿No? De material De material genético De otra materia Ahí hay varios Submecanismos ¿No? Uno puede ser digamos Por transducción Cuando es transducción Cuando el que El que trae El material genético De resistencia Bacteriana De una a otra Bacteria No es la misma Bacteria Si no es otro organismo Un virus por ejemplo Un virus Que sabe que los virus son proteínas ¿No? Que puede absorber El material genético De resistencia De una bacteria Y como ingresa Una persona Un virus Se lo traslada Ese factor de resistencia A otra bacteria Que puede estar en el organismo Y entonces En ese material genético Transferido por Una bacteria Que se le llaman Bacteriófagos ¿No? Porque la bacteria ¿No? Este Fagocita este Material genético ¿No? Se Este Traslada a la resistencia Bacteriana Por ejemplo El caso del estafilopoco dorado El estafilopoco dorado Se convierte en una cepa resistente Cuando a través De un virus Que ingresa al organismo Le traslada a este material genético Y se hace resistencia A la penicilina Por ejemplo Entonces ya no le hace nada A la penicilina En el estafilopoco Entonces ¿Qué le mandamos? Le mandamos La cloxacilina O la dicloxacilina Que viene a ser Como un rayo láser Que solamente actúa Sobre el tan positivo ¿No? No actúa Por ejemplo Sobre el factor intestinal En el cual tenemos Entero ATN Nosotros somos en forma natural No le hace nada A la resistencia Solamente actúa Sobre el estafilopoco Entonces Es así La cloxacilina Y la de cloxacilina Que son muy antirióticos Para infecciones de la piel ¿No? Por ejemplo Cuando me favo el palastro Acá ¿No? Y luego me quedo medio doliendo ¿No? Se me infecta Se me pone grande Hasta puede haber Este puso ¿No? Herida La de cloxacilina Le tomo cloxacilina Y al toque Lo controla la infección Para la piel Es muy buena Tiene muy buena La absorción y difusión A nivel Del tejido dérmico ¿Ya? Después tenemos Otro submecanismo De transferencia La enfermedad genética Por conjugación Entre las bacterias Acá si ya no interviene Un tercero ¿No? No interviene el virus ¿No? Interviene Una bacteria Le pasa a otra bacteria ¿No? Por ejemplo Una Shigella Dicente de aire ¿No? Una Shigella Que es resistente A un antibiótico ¿No? Al entrar en contacto Con otra Otra bacteria O un Ecole O otra Enterobacteria Que están en el intestino Le transfiere Su material genético Directamente ¿No? Y esto lo puede hacer Eso puede hacer a través de La bacteria Tiene una estructura Que se llama Los pilis 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 Son como una especie De conductos Que permiten unirse A otra bacteria Y por esos pilis Le inyecta El material genético De resistencia a la humanidad De una Shigella Pasa a una Ecole Por ejemplo Son materias diferentes Pero son entero bacterias Todos viven en un intestino Y lo hacen resistente A ese Ecole Y entonces aparecen Nuevas cepas Nuevas cepas Nuevas especies genéticas De Echecha Ecole Que le llaman De Echecha Ecole Enteropatógeno ¿No? ¿Y cómo se caracteriza Echecha Ecole Enteropatógeno? Que causa infecciones No solamente No solamente No solamente La mucosa intestinal Inclusive No solamente No solamente No solamente Genes Genes que permiten Desarrollar Desarrollar Nuevas enzimas ¿No? 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 Es el hemófilo Entonces Entonces ¿Qué pasa? Tenemos que buscar otro antibiótico ¿No? Es el tercer generación Específico Específico para estas bacterias Y eliminarla Cuando había La siguiente Entonces Los mecanismos de resistencia microbiana Podríamos decir Uno es Un mecanismo Lo que hemos dicho Es disminuyendo La permeabilidad De la membrana citoplasmática ¿No? Por ejemplo Los tripanosomas ¿No? Los tripanosomas Andieses Los tripanosomas Cruci Actúan Digamos Este Desarrollando Los compuestos arsénicales ¿No? El arsénico Se emplea En este caso Como quimioterápico Para estos Patógenos Para los tripanosomas Que con osomas ¿Y cómo actúan? Permeabilizando La membrana citoplasmática En el caso de las sulfas Ya hemos dicho Las sulfas ¿Qué hacen? Interfieren con la Producción Del metabolismo esencial Entonces ¿Qué hace la bacteria Para hacerse resistencia A la sulfa? Elevan la producción Del metabolismo esencial Aumentan más su producción ¿No? De manera que Como está aumentada La producción De su metabolismo esencial Se hace resistente ¿No? Aumenta también La producción Del ácido parámetro Mensoide Luego La Otro mecanismo De la resistencia Que proviana Hay producción De enzimas metabólicas Modificadas ¿No? Ciertas cepas Por ejemplo Como el diplocococos Neumonía Que causa la neumonía Se hacen resistente A las sulfas Producen enzimas Que actúan sobre el parámetro Pero no se conviene ¿No? O sea Modificación de sus enzimas ¿No? Otro mecanismo Sería la modificación De la síntesis proteica ¿No? Por ejemplo Cómo se hace resistente El micobacterio Esa es Tuvebulosis Resistente Se hace Por Modifican su síntesis proteica ¿No? Y se hace resistente Entonces Pierden la facultad Esa proteína Para hacerse resistente Incluyen aminoácidos Y forman nuevas proteínas Y por último La destrucción enzimática Del núcleo químico ¿No? Ese es el caso De la penicilinasa Que es una enzima Que desarrolla Algunas bacterias ¿No? Que no hay influencia Como es el núcleo químico De la penicilina ¿Ya? Entonces se hace resistente A la penicilina Entonces ¿Qué hay que emplear? Ya no puede ser para la penicilina Entonces por ejemplo Usas una cefaloporina De tercera generación Con eso No hay bacterias Que se resistan Pero también Igual También hay bacterias Que en el hospital Es un problema Como el doctor Rujano es un especialista En esto De la Arquibioterapia ¿No? Porque no es que Ya le bajan los bacterias Las bacterias Se hacen resistente Al antibiótico Inmediatamente Tienen que cambiar La intensivicia Tiene que cambiar La autopsia Tiene que estar atento A la evolución De pacientes Controles Mañana, tarde y noche Son dos pacientes Quemados Están más impuestos A múltiples infecciones ¿No? La siguiente Esta es otra Clasificación De antibióticos Psicomoterapicos Ya más completa Más detallada Múltiples Según su mecanismo de acción Según su mecanismo de acción Entonces tenemos Los que actúan Sobre la síntesis De la pared celular Tenemos las penicilinas En general Tenemos las semisintéticas Las penicilinas naturales Asociados A la amoxicilina Por ejemplo El subactán Compuesto Pero es mucho más costosa Pero es mucho más costosa Obviamente ¿No? O sea, el costo Tengo más variado Una tabla Una semana Entonces es una penicilina De acción retardada Prologar De acción prolongada ¿No? También la penicilina Clasificación Por ejemplo Ya tiene asociado Otro núcleo químico ¿No? Además de la penicilina Para... Si hay riesgo De que hay unas personas Que son alérgicas a la penicilina Le indican La penicilina clasificación O sea, tiene un núcleo químico Antihistamínico Antialérgico Para evitar que haga Alérgica a la penicilina La penicilina clasificación La penicilina clasificación ¿No? También Eso es lo que llaman Se conoce con el nombre De megacilina ¿No? Por ejemplo La penicilina clasificación Se llama megacilina La penicilina mesatínica Se llama bencetacil Y la... G sódica Esa sí Esa sí Esa sí Esa sí Luego la cefaloporina De primera, segunda y tercera generación O sea En la terapia antibiótica Y luego de eso Vamos a ver Ya hay criterios Para manejar Los antibióticos Obviamente Y yo digamos eso Como la terapia de escalera Tienes que primero Empezar el primer perdaño Nada más ¿Para qué vas a disparar con cañón Si primero con una... Con una bala no puedes matar? Porque si tú empiezas con los antibióticos De la tercera generación Ya estás Digamos este... Eliminando la alternativa Del uso racional Del antibiótico Para que sea en forma escarronada De acuerdo a las características del paciente De acuerdo a las características del patógeno ¿Entiendes? No generar más cepas resistentes Detrás Por eso es que siempre se pide ¿No? En estos casos De pacientes infectados Clínicamente Se piden primero sus cultivos Para ver cómo está la sensibilidad Antivitroviana ¿No? Y de acuerdo al cultivo Sea urocultivo O procultivo O hemocultivo Será el antibiótico O quimioterático Más adecuado Para esa bacteria En especial ¿Ya? Sobre todo las cepas intrahospitalarias O sea Esas que se adquieren Esas infecciones Que se adquieren en hospital Son las que generalmente Como son de origen hospitalaria Ya se han hecho resistentes A muchos antibióticos Y se van pasando De paciente a paciente Se van contagiando En el ámbito hospitalario Luego tenemos los Que son individuos En la membrana celular Lo primero es decir Primero vamos a tratar Sobre la membrana celular Tenemos polieno Como la fotericina B Y la anistatina Que son dos antimicóticos sistémicos ¿Ya? La anistatina Para el caso de candidiasis Por ejemplo Candidiasis oral O candidiasis vaginal también ¿No? La fotericina también Para uso sistémico Micosis sistémica Tenemos también Este Otros antibióticos Los macrólidos Eritrodicinas Que viene como succinato Espolato En el sucinato Por ejemplo En el eritrodicina Tenemos la pantomicina Y en el estolato Que se usa menos Por una toxicidad Que tienen otra toxicidad El estolato De eritrodicina Es el hilozone Hilozone Y eso es de marca abierto El nombre De los laboratorios farmacéuticos Le cambian el nombre De marca De acuerdo al tipo de Antibiótico Medioterapia Medioterapia En principio activo Estos cuatro últimos Son asálidos Así como el antibicótico Puede producir anemia Puede producir Anemias aplásticas Puede producir Neomicina También Y los inhibidores Y los inhibidores de ADR Polimerasa Que son La rifampicina Que se crea Muy efectivo La cloroquina ¿No? Como antimalarico Y el metrinidazol Como antihardiásico Antiproposoharios A nivel intestinal ¿No? El metrinidazol Luego tenemos El quinto grupo A los antivirales Claro A través de los antivirales Que actúan con labios serpéticos El acilovir El fancilovir El foscanel Ahí están varios antivirales Pero quizás el más común El más conocido El acilovir Para los herpes Labiales Intrusivas Y el pet labial también ¿No? El queso de la araña Que llaman Viene en forma de pomada O pues también Ahí hay el queso oftalmico también ¿Vale? Cuidado con aplicarles Corticoides Tanto a nivel ocular Labial O genital Pues se le inflama más Todavía El cuadro clínico La paciente Está cuando indicaba Los corticoides En estas dosis ¿Ya? Eh Después hay otros Dilanocina Hay un montón de actividades Que pueden ir De la literatura La siguiente Este es otro Por su espectro de acción ¿Ve? Esta es otra forma De clasificarlo De amplio espectro Se actúa sobre gran positivo y gran negativo La ampicilina La carvenicilina Cloramfenicol Fofomicina Aminoliposina Aminoliposina De mediano espectro El clavicina Lipomicina Aminoliposina Pero en algunos No todos, ¿no? O sea Estas clasificaciones No son absolutas No son así Una raya Para el clasificino Por ejemplo La clasificina En realidad Es un espectro Mediano Menos que mal Es un espectro, ¿no? Pero tienes El uso muy específico Por ejemplo Con odontología Muy bien funcionan Las clasificinas Con odontología Para la sensación De clasificina Ataca gran positivo Pero el tipo De contaminación De la clasificina Es bastante Digamos Mixta, ¿no? Resulta muy buena La clasificina Sin embargo Está contraindicado Por ejemplo En los niños ¿Por qué? Porque causan Acumulación ¿No? Oxicidad En el tipo Ocio Por eso Por eso Está contraindicado En niños Y también En personas Que sufren Digamos El favorito De las proteínas Luego tenemos Mediano espectro Las elitromicinas O sea Los macrólidos Las limposamidas Y algunos Aminos Limpósicos De aspecto reducido Ya más específico Tenemos los gran negativos Que actúan sólo Sobre el ámbito La polimicina Y colistina Y que actúan Sobre el gran positivo La vancomicina Y también La desfaticina Que tiene un aspecto Muy reducido Casi excesivo Digamos Para la Microbacterium Un gran antibiótico Entonces De acuerdo al efecto Pueden ser Bactericidas Y bacteroestáticos Bactericidas Por ejemplo Los antibióticos Beta-lactávicos Tipo penicilinas Cepaloforinas ¿No? También son Bactericidas Algunos Los aminolicóseos Como la Gertamicina Por ejemplo O polipectílicos Y lupopetílicos Y los Bacterios Estáticos Estarían los antibióticos De hambre, peto Y de aspecto Mediano Con la Bactericida En los Y los Los Que actúan Sobre la Síntesis De la No Los Que caen Es lo mismo que está en tráfico Característica de una De quimioterapia ideal Que debe tener una acción bacteriana Selectiva, deben ser selectivos Nosotros tratemos de usar De forma selectiva los antibióticos A ver, que sensibilidad Tiene esta bacteria, me lo voy a decir El grupo cultivo, el topo cultivo A veces no dispone Del medio de laboratorio, ahí si ya tienes que abrir Tu criterio al médico, de acuerdo a la experiencia Conocimientos que tú le estudas Cuidó la áfrica, cuas antibióticos Son bien específicos para tal Arterio, por eso que se emplean En esas intenciones, entonces ahí vas a De aplicar eso, lo ideal sería Que tengan acción selectiva los antibióticos Que tengan una acción curativa Rápida, que sean Bactericidas de preferencia, porque la bactericida mata rápido Ya hemos visto, bueno, lo que está Mata lento, la bactericida mata rápido ¿Por qué? Porque va, tiene diferentes Mecaduras de acción Unos actúan sobre membranas Otros actúan sobre síntesis